Vamos a hablar de, hablando de actores buenos, de Margarita Reyes. ¡Ay, me encanta! Margarita Reyes. Yo la quiero también. Aquí todos sus inicios. ¿Quién creyera que una mujer tan joven ya se acerca a los 20 años de carrera artística? Sí, señor. Y nos cuenta un hecho de aquellos que hasta a Vargas le daría pena. ¿A mí? A ver, miremos. En ese momento no era ni que me gustara, ni que yo quisiera, ni sabía, o sea, nada. Pero me empiezo a dar cuenta de poder hablar con alguien o poder tener amigos o no ser yo, sino alguien más. Era por medio de la actuación. La obra fue médico a palos y fue horrible, en cierta manera, porque me oriné, o sea, del susto. Esto no lo sabía nadie. ¿Ok? Pero estábamos haciendo la presentación para los papás y para todo el rollo, y yo me oriné. Y pues tuve que actuar así. Tuve que superar ese trauma, creo que hasta hoy lo estoy superando. Me empiezo a meter en todos los eventos culturales del colegio, entonces quiero bailar, que hacía las obras, todo. Me ponía bravísima, regañada a los actores, a los compañeros. Pero todavía en mi cabecita y en mí no era que yo quisiera ser actriz. Margarita terminó el bachillerato y nunca contempló la actuación como su vocación de vida. Yo me acuerdo que yo salgo del colegio y yo decía, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? O sea, nunca en la vida se me pasa por la cabeza, eh, actriz, a ver, puf, puf. No, era como, ¿qué hago, qué hago? Yo dije, artes plásticas. Y el performance es un momento de actuación, de ver cómo la gente reacciona en menos de tres minutos a lo que tú le quieres expresar y mostrar y sin darme cuenta que aún así estaba actuando. Y bueno, y así empieza todo este proceso. Y a mí me llaman y me dicen, bueno, pues te hemos visto ya dos años en Padres e Hijos, pero ahora queremos verte en algo distinto. Vas a hacer la mala y aparte de todo eres argentina. Y yo, ok, pues de esto se trata también mi trabajo y la vida. Y es, pues láncese sin ver porque no hay más que hacer. Tiene dos opciones, o que le vaya muy bien o hasta aquí llegó su carrera. Y empiezo a hacer la mala de Ollo Bonita. Una argentina con un argentino. Y él, le decían que él era el colombiano y yo la argentina. Entonces yo decía, no puede ser, me creyeron, esto está maravilloso. Desde entonces no ha parado de figurar y agradece a la vida haber elegido la actuación. Yo creo que esto no es más que... Así que, educación, pasión y entrañas para aguantar. ¡Ay, qué pecado! No, pero una chiquitita cuando se hizo chichita. Pero también la clave para una profesión como la actuación, como la de nosotros, es que la vergüenza sea ajena. Que la vergüenza sea de otros. Si voy a ser el oso, lo hago completo. Si uno no se burla de uno mismo y si no le resbalan esas cosas de fregón. Pero a mí me pasó lo mismo.